No me olvides que el mar y el mío se va a lograr Me siento en la voz, ya sin mí en mí Tengo que llegar, lo que siento No lo puedo vencer, insensible, insensible No tiene dor, y si su major por la muerte Te terraGAN加油 Esasión No es un semana más X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 ¡Viva, viva! Señor, vengo a llorar Si es silencio nada más Si es difícil reflejar Lo que siento No puedo pensar Insensible Insensible soy No puedo pensar ¡Gracias!